Bueno, estamos desde el Carreteable de la Quebrada de Guarrús, hoy miércoles 28 de febrero de 2024. Estamos circulando por este espacio y acá de la Organización Venezuela, el límite es con el cementerio de San José de Siloé. Esta es la Organización Venezuela y este es el fondo del cementerio de San José de Siloé. En este informe complementario, informe ambiental de nuestro gestor ambiental de Topalus Pino Hurtado para hoy, martes 28 de febrero de 2024. Ya hicimos un informe inicialmente desde el mirador del Museo de Borja de Siloé y continuamos con este otro informe desde la Quebrada de Guarrús a estas horas del mediodía de hoy jueves, perdón, miércoles 28 de febrero de 2024. Nos estamos invitando a la Recocha del Barbie Ortiz hoy a partir de las 4 y cuarto más o menos, 4, 4 y cuarto arranca la Recocha del Barbie Ortiz, la mejor Recocha Veteranos. Y nosotros continuamos por el Carreteable de la Quebrada de Guarrús con su tanque de Senador y vamos hacia el río Caña Bralejo hoy 28 de febrero de 2024. Seguimos con este informe de cómo está la Quebrada de Guarrús, el río Caña Bralejo en este segundo informe ambiental del día de hoy 28 de febrero de 2024. Así está la Quebrada de Guarrús, el tanque de Senador y al fondo del río Caña Bralejo en este segundo informe de riesgo de nuestro sector ambiental de Topo de Dios Pilotado para hoy 28 de febrero de 2024. Mucha contaminación, ¿no? Hijo, hijo, oiga. Toda esta gente que vive por aquí, amigo, oiga, imagina usted al absorber eso. ¿Y qué viene ahí, entende? Claro, sí. Papi, oiga, sacó que entró ahí, se mete a cualquier otra casa y ¿qué produce? El hermoso dengue. Así es. Oiga, oiga, ya hay que hacer. Oiga, usted no cambie, ¿yo? Listo, listo. Ahí vamos a ceder el informe. No, acá no es que yo no. Sí. De la mejor manera, hijo. Sí, sí, así es. Pero acá no sirve eso, ¿no? ¿Cómo? El patiñero el de cuatro años. Sí, no, pues no sirve para nada todavía. ¿No sirve para nada todavía? ¿Ya? Sí, sí, sí. Bueno, pues la comunidad dice que para qué sirve este tanque Senador, esta construcción. Es siempre el pensamiento de la gente. Estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Terofavista y Notavos. Segundo informe. Vamos a ver los peces. Ahí está, mire. Pero se esconde inmediatamente lo vamos a grabar. Seguimos desde el río Cañalejo en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Este es el segundo informe de riesgo de hoy, 28 de febrero de 2024. Y viene filtrando este tanque. Así está el tanque de senador de la quebrada de Guarrús. Hoy es miércoles 28 de febrero de 2024. Este segundo informe de riesgo ya está que pasa el nivel de estos residuos para terminar en el río Cañoralejo en los próximos días. Y si llueve, pues más rápidamente se van a ir estos residuos livianos al río Cañoralejo. Ha sido el segundo informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Terofavista y Notavos para hoy, miércoles 28 de febrero de 2024. Gracias. Gracias.